Siempre disfruté mucho de estar arriba del caballo, tengo vínculos de muy chico, y algo que hoy hasta me apasiona y me sigue apasionando que es ese olor a boxe, ese olor a bosta, ese olor a la comida, el escucharlos comer al caballo cuando mastica avena, es una de las cosas más placenteras de chico que lo tengo muy adentro. Bueno, el caballo me acompañó toda la vida, y el primer torneo de competencias que tuve de polo, yo siempre taqueaba un poco, la acompañaba papá y taqueábamos en el campo, pero me gustaba más andar a caballo que taquear. Después de jugar el primer partido de polo, la verdad que me enfermé, y para toda la vida quedamos jugando.